Vamos a dar la más cordial bienvenida a la señorita Adriana Martínez Valdivieso de la población Cuchitán de Zaragoza. Buenos días, este es el traje regional de Gala de Cuchitán y consta de cinco piezas, tres que se ven arriba y las otras dos que traigo abajo que es el refajo blanco y mi enagua corta y es de algodón, las otras tres de arriba es mi resplandor, mi huipil y mi enagua de olán, estas dos últimas están bordados a mano con flores de hilos de seda en tela de terciopelo, también traigo mis zapatillas negras, ahora esto no podría estar completo si no porto mis joyas, las joyas que desde muy pequeñas nuestra familia nos ha inculcado el gusto por ellas, en este momento traigo mi juego de hogador, el juego de hogador largo, el corto, el largo tiene 36 monedas de oro de 250, dos centenarios y dos aztecas colgando, el más corto tiene 24 monedas y dos dentro de un jardín, en el brazo porto 7 aros de oro que se les llama semanarios y del otro lado traigo una pulsera que tiene 12 monedas de 250 que forman esta pulsera, ahora me peino con listones de colores que le queden a mi vestuario, que le queden a mi traje, ya sea lo puedo traer colgado o me lo puedo amarrar arriba, cuando nosotros nos amarramos arriba también nos ayuda a sostener nuestro resplandor, este resplandor lo podemos usar a de esa forma, cuando acompañamos a una capitana en la regada de frutas y sin el jicalpés, cuando nos casamos por el ocivil o cuando acompañamos a la novia que se vaya a casar por el ocivil, cuando nosotros utilizamos de esta forma el resplandor es cuando vamos a una iglesia, es cuando vamos a una misa, cuando acompañamos al mayordomo a agarrar vela, más prácticamente esto es para algo religioso, y esto es para las festividades, todo esto componen el traje de gala de Juchitán, el bello traje regional, hermanas y hermanos de México y del mundo, esperamos que cuando visiten al Istmo de Tehuantepec, hagan de Juchitán su casa, gracias Recibamos enseguida a la señorita Susana Gasga Villalba, de Santiago Pinotepa Nacional Buenos días Oaxaca, porto el traje mestizo de Pinotepa Nacional, el traje se tomó de la época de la colonia en la cual estaba de moda utilizar falda y camisas de punto de cruz, la falda siempre ha llevado listón, pero anteriormente eran de colores, llevaba también encaje que la gente rica lo podía utilizar de seda, pero los pobres y los de la clase media lo utilizaban de hilo de algodón, el traje actual de la mujer consta de una camisa de algodón bordada en la parte superior manualmente con chaquiras, con motivos de flores y animales de colores vistosos, la boca de la camisa termina en el centro con una letilla, teniendo un pavo real de tres colores, la falda es de raso de un color alegre como el que traigo, recogida, hecha con tres lienzos, lleva en todo su contorno, listón blanco satinado y organza blanca, el refajo es de algodón, que en cada olán lleva una especie de plisado que termina en organza bordada de algodón, la pañoleta debe hacer juego con el color de mi falda y los colores de la camisa, las zapatillas son negras, de piel, altas y lisas, el cabello lo traigo trenzado con listones del color de mi falda y al lado izquierdo llevo una rosa roja que simboliza el coraje y la coquetería de la mujer costeña, las alhajas son de oro antiguo, en las manos traigo aros lisos y labrados, en el cuello puedo usar gargantillas, ahogadores, cadenas de farolito y lazos y en las orejas traigo aretes que en mi pueblo son llamados de cucaracha, costa, canción y caricia, borrascosa como el mar, donde vivir sin matar la vida se desperdicia, la costa es pasión que asfixia, tiene el vicio de bailar, se entrega toda la mar como una ingenua novicia, Álvaro Carrillo sueña y de sus cantos de amor, Pinotepa es la mejor de su música sureña. El turno ahora es para la señorita Berenice Sumano Vicente, representante de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Muy buenos días, orgullosamente represento a mi delegación, la de las chinas oaxaqueñas, hoy vengo vestida con mi traje de fiesta, el cual costa de una camisa de algodón con un bordado de asmesipuedes, igual y no lo alcanzan a ver, son esos muñequitos de hombrecitos y animalitos, de cambalache. Traigo una hermosa falda, de raso, adornada con listón pisado y encaje, la mía es de fajeros, pero también hay de rombos, de blondas, pedacitos. Castamente cubro mis senos con una mascada, y eso sí, traigo un repajo muy bien almidonado, mi repajo es de bolillo y manta, con mucho garbo corto en mi rebozo, es de seda y de bolillo, bolita. Mi rebozo tiene cuatro cambalaches, trenzo mi cabello con hermosos listones de colores, podré andar un día descalza, pero eso sí, soy mujer trabajadora y nunca me faltarán mis alhajas, por eso luzco unos aretes, los míos son del farol con lazo, elaborados de fina filigrana y perla. También os hay de la M, del gusano y muchos más muñecas. Sobre mi mascada, una brillante zoguilla de oro, una cruz que simboliza mi religión, un bejuco que en tiempos pasados se usó de lazo de matrimonio. Pulseras, anillos y sobre mi corazón, un portarretrato en alusión al ser querido. Sobre mi cabeza utilizo una canasta de carrizo con armazón cubierta de flores, las elaboran en mi barrio, el de Trinidad de las Huertas. La mía es una lira, pero también podemos bailar en las calendas con corazones, azucenas, medias lunas, estrellas. En las calendas, la más importante de mi ciudad es la del 18 de diciembre, en honor a mi patrona, Nuestra Señora de la Soledad. La china oaxaqueña es mujer del trabajo, mujer del mercado, no siempre anda vestida de fiesta. Es por eso que también tiene su indumentaria de diario, la cual era guaracho descalza, un refajo sin albidonar. Su falda era sencilla, con su faja invertida y adornada de listón sin plizar, su camisa sencilla de bolillo. Eso sí, sus trenzas eran indispensables. Si hacía mucho calor, se las anudaba a manera de formar su rodete. Si el sol, como en estos momentos, no nos dejaba, nos amarramos nuestro reboso. Sí, el reboso sencillo, el de hilo. Es por eso que hoy, yo me lleno de orgullo en portar este traje, en decir grandemente, que se me engrandece mi alma en decir, soy china oaxaqueña. Recibamos a continuación a la señorita Belsi Vázquez Zárate, de Ciudad Ixtepec. ¡Gracias! 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 Boyificio Topo ¡Gracias! El bisú Dirucu, que se almidona para dar volumen al enagua, y el utopanisa, que en español, significa para secar el sudor, su uso se ha ido perdiendo, pero como anteriormente, las ismeñas no utilizábamos calzones, ya se imaginarán para qué servía. Las joyas que hoy me adornan, son únicas en su género, pues en el mundo entero, no existe otro modelo igual no idénticas a eso. Hechas de oro puro, llamadas hogador grande, hogador chico, torsal, aretes y semanarios. Porto también mi semanario, que me sirve para saber en qué día de la semana me encuentro. Verán, el día domingo coloco siete pulseras en mi mano izquierda y conforme los días pasan las voy cambiando a mi mano derecha. De esta manera lunes, martes, miércoles y así sucesivamente hasta llegar al sábado. Pues el domingo regresaré las seis pulseras que están en mi mano izquierda y mi mano derecha. Para completarse con la séptima que siempre se queda ahí. Es así como les explico que todo lo que traigo puesto tiene una razón de ser. Como el vidániro o resplandor, que fue impuesto por los antiguos frailes domínicos, que se espantaron al ver a las ismeñas con los pechos desnudos, que eso sí, no les mostraré. Es por eso que tiene forma de manguitas y la forma de un blusón. Actualmente se utiliza abierto para los paseos de mayordomía y de carita para entrar a las iglesias. Además, anteriormente no utilizábamos calzado, pues las ismeñas aprendimos a caminar descalzas, pero con paso firme. Pasando a otra cosa, y aprovechando que todos me escuchan, quiero comentarles que tristemente todos estos bellos trajes, como el de mis compañeras y el mío, poco a poco, día a día y con el pasar de los años se han ido perdiendo, olvidándolas como cosas que no sirven. Otras lo usan inadecuadamente, como aquellas que se ponen huipiles con pantalón de mezclía. No es posible, señores, que solo las personas cultas y los extranjeros sepan apreciar lo que es nuestro. El mensaje de hoy es, por favor, ismeños, oaxaqueños y mexicanos, cuidemos lo que nos identifica, portemos adecuadamente y con orgullo el color de nuestra tierra. Y por otro lado, no explotemos rebajando y malbaratando los productos de las manos artesanas de Oaxaca. Somos Oaxaca, señores, tierra de color y alegría, únicos en el mundo entero, y el que no lo crea, no más que vea. Muchas gracias. Corresponde a la señorita Jacqueline Cecilia Cruz Aguirre, de Santiago Justlahuaca. Indumentaria de la mujer juxtlahuaqueña. Consta de una camisa de manta bordada con tiras de grecas y flores mixtecas. Usa en aguas o falda ancha, encima lleva un delantal. En la falda, lleva en la parte central un holand, tres alforzas arriba y cuatro abajo, terminada con un cintillo o encaje. Por debajo, utiliza un refajo, con dos alforzas en medio, tres al final, terminada con bolillo. También utiliza su rebozo negro de bolita. Este lo puede utilizar aquí arriba, para cuando hace calor, de esta manera. Si no, si lo ocupa para moler, lo único que hace es ponérselo aquí atrás y lo enreda de forma en que no le estorbe. Usa también huaraches de piel. Sus accesorios son una soguilla roja, unos aretes. Su peinado son dos trenzas rematadas con listones de colores. También utiliza el penate, que le sirve para guardar sus mandados o llevar la comida al campo. La indumentaria del hombre consta de una camisa de manta bordada con cuello redondo, seis letillas verticales, un calzón de manta, un ceñidor, sus huaraches que son de correa. Me faltó perdón decir, en la indumentaria de la mujer, también utiliza un solleate de palma, que sirve como monedero. Otra de las cosas que tiene la camisa de la mujer es la llamada letilla o pieza central, que es la que está adornada con flores de colores. También, como les mencionaba, pueden ser de grecas mixtecas. Las grecas mixtecas son utilizadas por la mujer grande. Ahorita, en este momento, el traje que uso es para fiesta. El traje normal de la mujer es de una tela de color con flores adornadas. Bueno, esto es todo de la indumentaria de la mujer mixteca oaxaqueña. Recibamos enseguida a la señorita Rosely Giselle Picalaua, Portugal, población San Juan Bautista, Tuxtepet. Oaxaca, tierra bendita, tierra donde yo nací. Te amo por ser bonita, te adoro con frenesí. El traje que porto orgullosamente es el que representa de manera digna a la mujer tuxtepecana. Lo he diseñado hace poco menos de treinta años, en mil novecientos setenta y seis, gracias a la inquietud de quien entonces fuera presidente municipal, el señor Matías Fernández Guerrero. Él solicitó de la colaboración de un antropólogo y un historiador quienes se encontraban trabajando en la comisión del Papaloapan. Ellos aunaron sus esfuerzos en la investigación de las etnias mazateca y chinanteca, a la cual debemos gran parte de nuestras raíces. Tuxtepec es un pueblo mestizo, ciudad cosmopolita que alberga gran cantidad de pobladores provenientes de los alrededores. Tuxtepec proviene de la palabra náhuatl, toxtepetl, que significa en el cerro del conejo. De ahí que en este precioso traje, en la parte frontal y en la espalda, luzca un conejo bordado, encerrado en un aro de cuatro colores, que simboliza las fases de la luna, pues los indígenas campesinos seguían de ello para sus siembras y el corte de madera. Este listo animal simboliza la fertilidad y la abundancia de nuestras tierras, gracias a su clima cálido, húmedo, y tenemos una gran diversidad en flora y fauna. Haciendo alusión a la etnia mazateca, tenemos bordadas líneas paralelas de pájaros y flores multicolores y a la chinanteca, los bordados del empate que pueden ser en color rojo o de colores. Este traje originalmente fue diseñado en colores rojo, azul fuerte, o como este que hoy luzco de colores naranja, morado, azul, verde seco, verde fuerte y café. Las mariposas que revolotean en los márgenes de nuestro majestuoso río Papaloapan, en honor al cual se llama Río de las Mariposas. La calidez de nuestros paisajes también está plasmada aquí. Acompaña un refajo propio de la etnia mazateca, hecho en telar de cintura, que puede ser en color negro, azul fuerte o en rojo que hoy porto con vistos blancos. Las indígenas andan descalzas y algunas usan huaraches. La mujer luce trenzas adornadas con listones de colores, collares y aretes de fantasía, pues le gusta resaltar su belleza. Ocupa este traje en las fiestas o de diario, pues nuestro clima es muy caluroso y esto es fresco y cómodo. Cabe mencionar que Tuxtepec es la primera vez que se presenta aquí en pro del rescate de nuestras raíces oaxaqueñas usando su propio traje, ya que aunque este había sido diseñado anteriormente y utilizado en el baile Flor de Piña los lunes del cerro, no había tenido la oportunidad de presentarse aquí. Como tuxtepecanos estamos conscientes de que se han ido perdiendo algunas de nuestras tradiciones. Es por ello que mi presencia hoy se debe a que estamos interesados en que prevalezca nuestra cultura. La piña fruta de la región. Los invito a que vayan a ver nuestros huipiles y la gente bonita de San Juan Bautista Tuxtepec. Recibimos ahora a la señorita Abigail Basilio Cruz de Las Margaritas San Miguel Soyaltepec. ¡Aplausos! Buenas tardes, hoy les voy a describir mi huipil mazateco. Primero, se compone de un rebozo de seda, trenzas enlazadas de listones muy bonitos, collares, aretes que complementan mi huipil mazateco. Este huipil está elaborado de listones de colores muy vistosos, encaje y un bonito abordado de la naturaleza de mi municipio. Se compone también de un refajo de hilos blancos que desde la parte izquierda hasta la parte de atrás significa que son señoritas. Y de la parte izquierda, de la derecha, señoras casadas. Este otro huipil es de uso diario y el que traigo es de gala. Si quieren conocer más de mis trajes regionales, los invito. Esta mujer mazateca los espera con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Achislo! Recibamos enseguida a la señorita Cintia Gallegos Hernández de la población Santo Domingo, Tehuantepec. ¡Achislo! Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Con respeto a mis compañeras, voy a describir el traje que hoy porto. El traje que hoy porto ya es muy olvidado. Es el antiguo traje zapoteca de la mujer tehuana, que consta de un enredo en color morado sujeto por un ceñidor, llamado también enredo de caracol. Se le llama enredo de caracol porque antiguamente las telas se sustraía un caracol del mar que se cosía y daba el color a la tela, para que así, sujeto en el telar que se encuentra en el barrio del laborío, se hacía esta hermosa náhuatl. Existen tres tipos de enredo. El morado, que es de gala y de fiesta. El color rojo, que es el del diario, hecho por la cochinilla del nopal. También existe el color negro, de luto, que está hecho con el añil. Porto también, mi huipil grande, conocido también como resplandor. El huipil grande, la mujer antigua zapoteca, lo utilizaba para ir a los actos religiosos o para entrar a la iglesia. El huipil grande también se puede utilizar en otra forma. En esta forma, se utilizaba el huipil grande para taparse del sol. Después de la conquista de los españoles, entró el traje bordado, hecho a mano, y a esto pasó a llamarse resplandor. La mujer tehuana también porta su huipil de golpe, hecho a gaza. Tengo también en mi pelo dos trenzas con listones de seda. Porto también en mi pecho un azar de azabaches que adornan este hermoso cuello, mi par de monedas de dos cincuenta. He aquí donde la mujer ismeña utilizaba este traje para todos los días. Después, la modernidad, después de la conquista de los españoles, cambió este hermoso traje por un hermoso traje de huipil bordado. ¿Cómo bailaba la mujer antigua zapoteca? Llevaba siempre su mascada, en donde guardaba su dinero, e incluso bailaba con él para sus zones. Desgraciadamente, hoy se ha perdido nuestra costumbre, pero sin embargo, mientras exista la fuerza de nuestros oaxaqueños, de nuestros sismeños, por conservar su cultura, seguiremos vivos. Cuando ustedes gusten visitar la cuna de la inmortal Santunga, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, nosotros, los teguanos, los recibiremos con los brazos abiertos. Gracias. La señora que corresponde a la señorita Rosalía de los Santos González, representante de Cuilapan de Guerrero. Muy buenos días tengan todos ustedes. El traje que porto hoy es de mi pueblo, Cuilapan de Guerrero. Este traje es el de gala. Este lo utilizamos para ir a las fiestas, como son mayordomías, bodas o también a los velorios. El traje consta de una blusa, la cual en la parte de enfrente lleva adornos con listones y encaje. En las mangas se puede observar el mismo decorado. La falda lleva listones de colores, los cuales forman un adorno de brocado. Bajo la falda porto mi rafajo, el cual es de papelina con encaje. Los pies porto guarachos. Mis cabellos están trenzados con listones de colores, para darle realza a la figura de la mujer. Porto aretes de oro antiguo y sin faltar el reboso, el cual, para el traje de gala que traigo hoy, lo portamos de esta manera. Cuando cargamos a los hermanos o a nuestros hijos, que ya somos casadas, nos los ponemos de esta forma. Parer a la iglesia, o cuando una mujer es pedida de que se va a casar, se lo colocan de esta manera. La mujer de Cuilapán. También hay un traje muy hermoso, el cual, por ser mujeres, no lo podemos portar. Y el cual, se los quiero mostrar, es el traje de la danza de la pluma, el cual consta de un penacho, con plumas de colores, el cual en medio lleva un águila. Este traje es el de Moctezuma, el guerrero mayor de los mixtecos. Porta una camisa de manta, sobre la camisa, una blusa. Lleva una pechera, en la cual se representan las joyas que tenían antes los mixtecos. Su pantalón es de manta, con cuadros de colores, con galón y jareta. Porta unos cacles, que son especiales para el baile de la danza de la pluma. Sus manos, porta una macana o una manilla, y una sonaja, las cuales representan los escudos que tenían nuestros guerreros. Sobre sus muñecas, cuelgan unas mascadas, las cuales representan y dan realcia cuando baila la danza de la pluma. Porta un mandil, el cual representa el calzón que tenían antes nuestros guerreros. En la espalda, porta una capa o una tilma, que es también parte de la indumentaria. Si gustan, los invito a que pasen el 25 y 26 a disfrutar del baile de la danza de la pluma. Gracias. Enseguida, recibamos a la señorita Yuridia García Acevedo, de la población de San Juan Bautista. Nuestro huipil de Valle Nacional. Anteriormente, nuestros antepasados cosechaban el algodón y lo preparaban para elaborar los hilos, que posteriormente lo colocaban en maderas o varas, naciendo así el telar de cintura. Y es de esta forma que en el telar de cintura se elaboraron los lienzos que formarán parte del huipil. Los lienzos son tres. Se inicia con un bordado de punto de cruz, pero partiendo de un diseño. Un diseño legado por nuestros antepasados indígenas y de nuestra cultura chinateca. Los colores más usuales son el rojo y el negro, aunque en nuestro municipio, como son los cerros y parte plan, combinan colores. E inclusive, el hilo para bordar debe ser hilo vela y no de estambre. Y es de esta forma que con los hilos y bordados se van formando las figuras sagradas y rituales de nuestra cultura chinateca, como lo son árbol de la vida, árbol de la cosecha, mata de café, árbol de la medicina tradicional, árbol del compromiso, árbol del matrimonio, árbol de la reconstrucción, saltamonte o langosta y siembra de maíz. Así como sus cuellos tienen significados y bajan desde los hombros hasta las rodillas las franjas, las franjas negro y rojo que simbolizan coralillo. Debo decirles, si un huipil no lleva los símbolos sagrados y llevan flores, es y será un huipil estilizado que pierde su valor histórico y económico. El huipil que porto esta tarde lo porto con respeto y con gusto, ya que en ello está el pasado y el presente de mi gran cultura chinateca. Al centro lleva el árbol de la cosecha, simbolizando términos de las cosechas de nuestro campo, de nuestro municipio. Este es mi hermoso huipil que porto esta tarde con ustedes, orgullo de Valle Nacional y de mi patria mexicana. Muchas gracias. Eva Ortiz Santiago, de Santo Tomás, Socotepec. Buenos días, señores y señoras que nos visitan de todas partes del mundo. Les vengo a platicar sobre el significado de mi vestuario y cómo lo elaboramos. está compuesto de rollo negro, huipil, lanilla, tlacoyales. Como accesorio usamos sojillas, arete y guarache de pata de gallo. Lo que hacemos es cortar la lana del borrego para la elaboración de los trajes. Lo que hacemos es lavar la lana del borrego, deshilarlo, desenredarlo y pintarlo con grama de cochinilla. Utilizamos como base el telar de cintura. El significado de las figuras que abordamos en el huipil es el pan, el alimento sagrado que comió Jesús, las escaleras, el largo camino de altar, el ojo de las estrellas, el que iluminaba a los antiguos que vivían en los pueblos cuanto antes de la llegada del sol. El rollo está formado en dos partes que al unirlo le bordamos una franja de colores. El tlacoyal es de lana negro, le bordamos con colores que llevan el bordado del huipil. La lanilla es de lana blanca y muy fina que nos sirve para protegernos del calor o del frío. En mi tenate traigo una jícara que sirve para tomar agua, tortilla y algunas flores y verduras que vendemos y cosechamos. Los vendemos los días sábados que es en plaza en Tlaxiaco y otro para que podamos comer. Este es el traje de mi pueblo que orgullosamente aporto para mostrarle al mundo. Los espero en mi comunidad para seguirles platicando más de mi cultura, tradiciones y costumbres. los aleatanz y otros La oportunidad ahora es para la señorita Carriela Maribel Sánchez Ambrosio, representante de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán. Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores que nos visitan. San Antonino está presente con su traje regional, claro que sí. En la cabeza porto un par de tlacoyales que me sirven para sostener mis trenzas. Mi largo cabello lo uso en forma de rodete, ya que las mujeres de mi pueblo nos caracterizamos por ser mujeres trabajadoras y si los usamos colgados, pues nos estorban. Una camisa bordada, existiendo en mi comunidad diferentes tipos de bordados. Este día yo luzco uno de bordado de fantasía, con muchas flores de colores, hojas para que tenga reals. Uncen una faja tejida con hilo caña modeseda, con diferentes figuras. A las orillas les cuelgan hilos de color de la misma faja, una manta hecha de lana de borrego, a mano, y teñida con la grana cochinilla, que en mi pueblo se conoce, que se cría en el nopal de San Gabriel, para que adquiera un color guinda o rojo oscuro. Debajo de la manta, un refajo de popelina con una hermosa orilla, que sirve para cubrir a la mujer de la picazón de la manta. Un rebozo de seda, claro que sí, 100% de seda. Un par de guaraches en los pies, cruzados de piel. En el cuello, porto un collar de coral, adornado ya sea con azabaches negros o con borritas de oro. Con una medalla de oro o de plata, que tiene la impresión de distintas imágenes religiosas. Esto según la devoción de cada persona. Al centro, este collar tiene una borra de lana, de color guinda o rojo. Esto se usa porque se cree en mi pueblo sobre el mal de ojo que les dan a las muchachas, sobre todo a las muchachas solteras. Entonces, esto sirve para cubrirlas de ese mal de ojo, las protege. Un par de aretes del gusto de cada persona. Un par de aretes de oro, de perlas, adornadas también con piedras. Muy bien, pues en esto es en lo que consiste el traje de San Antonino Castillo Velasco, que los espera con los brazos abiertos. Demos la bienvenida a la señorita Silvia Díaz Salazar, de la población Santos Reyes de Pejillo. Gracias. 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 Muchas tardes, querido público. Gracias. 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 Buenos días, señoras. Buenos días, señoras. Buenas días, señores. Soy oriunda de la bella e histórica Villa de Sachila, tierra donde nace y muere el sol. Es cierto que el reino zapoteca no existe y que entre el último gemido de su dominación sonó el grito de la dominación castellana, pero hoy tengo la oportunidad de mostrarles a ustedes una reliquia, una reliquia que queremos que se conserve a través de los tiempos, que es la indumentaria de los achileños después de la conquista. Los hombres portaban un calzón de manta blanca, una blusa de blusa de manta blanca o rayada en color naranja o morada. Los guaraches y el sombrero de panza de burro o por su textura también llamada de castor. Esto iba sostenido por un ceñidor rojo, palabra popular derivada de ceñidor. La mujer sachileña, dependiendo del rango social, portaba una sábana hecha en telar con lana de borrego en color nanche o roja. Una blusa de manta blanca bordada en bolillo, en mangas y cuello. Y para complementar la indumentaria no podrían faltar el rebozo, la diaza y los guaraches. El rebozo que en este caso tenía muchas funciones para las achileñas. Las funciones primordiales eran el de cubrir el rostro de las señoritas, de las miradas indiscretas de los jóvenes, cargar al niño ya recién nacido o ya crecido. Y las funciones más importantes, el cubrirse del sol y ayudarse de él de las cargas pesadas que se utilizaban con la cabeza formando un rodete. Y los típicos aretes que eran de coral rojo antiguamente. En este caso y hoy en día se utilizan las típicas muñecas, los gusanos, los reverberos y los arillos. Gracias. Describimos enseguida a la señorita Anayeli Pérez Pérez de Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. ¡Gracias! 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 Muy buenos días tengan todas las personas que están en esta bella ciudad. Voy a describirles mi traje. Consta de la falda, que es una falda amplia por el clima que hace mi pueblo. El huipil es también amplio, grueso, por el clima que persiste ahí. También se utiliza el huipil como refajo. Aquí podrán apreciar ustedes que está largo y llega hasta la rodilla o más abajo. Tenemos el ceñidor, que consta de varias figuritas que simbolizan lo que son las montañas de la sierra. El tlacoyal, esto lo utilizamos más que nada para amarrar el cabello. El huarache, que es de piel. El rebozo que tengo ahorita lo podemos utilizar de muchas formas. Así como lo tengo ahorita, simboliza que soy una señorita. Cuando nos lo ponemos de este hombro y derecho, simboliza que estamos comprometidas. De este lado, simboliza que somos viudas y que no queremos casarnos de nuevo. Aquí simboliza que somos viudas, pero aquí queremos casarnos de nuevo. También hay otras formas de utilizar el rebozo. Nos tapamos por el frío, así la mayoría de la gente lo utiliza. O igualmente lo podemos utilizar en la cabeza. Así lo utilizamos cuando hay calor, o sea, la mayoría de las veces cuando la gente va al campo o trabaja. Este traje lo podemos encontrar en el pueblo. Todas las mujeres lo utilizan. Aunque a veces, como ya se está empezando la época moderna, se visten modernamente, ¿no? Pero ya que cuando hay fiestas, todo se lo pone. Así como ahorita, ¿no? Yo me lo pongo y lo luzco. Mi gente, mi paisana, todos los que están ahí lo utilizan, las viejitas, todo. Esto se utiliza también cuando uno se casa, cuando hace cumpleaños, de esa manera tradicional o cualquier cosa. Este es mi traje y ojalá que les haya gustado. ¡Gracias! Ah, por cierto, mi canasta se utiliza para las compras, para todo tipo de cosas, o cuando las mujeres llevan comida a sus maridos en el rancho. ¡Gracias! El turno para Italia Cortés Peralta, representante de Santiago Yaitepec Juquila. ¡Gracias! 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 Pues en ella deposito un pedacito de alma y corazón, de tal modo que cuando vean a una mujer vestida así y que hable chatino, chatinera de Oaxaca es. Espero haber cumplido y recuerden, en Yaitepec tienen las puertas abiertas y de corazón les deseo armonía en la fiesta grande de Oaxaca, la Gelaguetza. Gracias. Con Elena Cortés Hernández, representante de Los Ciruelos Pochutla. El traje que porto es el que se sigue utilizando en fiestas, bodas y eventos culturales, principalmente en las bodas. La falda es circular de color vivo, elaborada con 8 metros de tela de popelina, con alforzas y tira de bolillo blanco alrededor. Una blusa de tela blanca de popelina con adorno de bolillo y mangas, en el cuello y mangas. Una máscara de color de la falda que es utilizada como sostén de los senos. Un reboso negro, guaraches de cuero, el hombre porta un calzón de manta y camisa y sombrero de palma, guaraches de cuero y el que representa son el arriero. Lleva además una yate, un machete colgado a cinto. Esta es la vestimenta que orgullosamente portamos las pochutlecas. Gracias. El jurado determinó que la calidad del concurso en su conjunto ha sido sobresaliente, siendo notable el ahínco de las delegaciones y comunidades no representadas en la guelaguetza, para presentar a jóvenes conocedoras y amantes de sus tradiciones y costumbres. Por unanimidad de votos se declara Dios Asentio 2004 a la representante de la etnia mije, la población de Tamazulapan del Espíritu Santo, de la región norte, señorita Anayeli Pérez Pérez, con lo que se dio por terminado el acto, siendo las 12.10 horas del mismo día sábado 19 de julio del año 2004.